Breves estatales Durante 2015, el Producto Interno Bruto del Estado de Puebla creció 2.2%, cifra que se ubica por debajo del promedio nacional en crecimiento anual, que fue de 2.5%, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI al hacer público este indicador. Tres enfrentamientos armados ocurridos en el municipio de Jesús Carranza dejaron 20 personas muertas. El decomiso de 66.6 kilogramos de cocaína y 28 armas de fuego de uso exclusivo del ejército, informó el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Y finalmente, los hermanos José Andrés y Alfonso Olán y Rosario Gramajo, tres policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Teapa, Tabasco, fueron asesinados e incinerados este martes. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.